Ay, si, mira lo haciendo, lo tengo. Yo te dije a ti. Ya tu sabes, mi amor, te dije que yo ando haciendo una movida. Bueno, bueno, ve. Que ahora, que ahora, que ahora. Que Bray está aquí. Es que es lo que te pasa. Me tengo aquí, me entro, me entro. Me entro, me entro. Cuando ven a ver tu agua de técnica, él le dio. Bueno, Moreno. Una pregunta. Dij a ver. ¿Tú viste a Bray? No, yo no. Él vive ahí, pregunta. Ah, pues que yo quiero saber qué fue lo que le hizo a Lola. Porque Lola se podía ir de la casa. Y yo se lo sabía de eso. Y qué sé yo. ¿Y tú me has visto andarme con ese hombre? No, pues si acaso. Cuando usted sepa dónde irte, entonces usted me avisa. Bueno, yo nunca voy a saber de él porque yo ando con él. Así que vaya a preguntar por ahí adelante. El curso de mí tampoco no me abra así. Bájale dos a su... Ah, entonces no me ven a preguntar. ¿Tú me ves la cara de andar con el tipo? Petit seco. Oye, ¿qué es lo que está hablando de Rolía? Mira que hay diablos, eso no hay para mi casa ni más. Yo le he cansado hoy. Y no pica más. Pero ven acá. Pa' acá. Una preguntita. Después que tú hiciste... ¿Qué yo hice? El ajo, majao, colasai. Se desapareció Lola. Yo no la vuelvo a ver. Mira que estaba pensando en ella un rato y ahora mismo. Y se lo ve. Ya se siente mejor ya. Y la criatura tuya, muchacha. Por ahí anda. Eso, los muchachos cuando crecen. Que ya cuando echan un diente cree que son gente. ¿Qué y qué son? Para la mía. ¿Qué te lo pones aquí? No, que te andaba buscando. Ah, pues ya me encontraste. ¿Qué patito me estaba buscando? Para que quise la vaina. No habiste tú habito a Lola porque tiene imbécil. Yo no habiste ni a Lola ni a Lola. Ya tú sabes, vamos a mi casa. Entramos en baño porque me siento como cansado. Niña, ahora voy a comprar algo. Tú siempre, tú siempre estás cansado. ¿Y por qué yo no te veo con nada, mamá? ¿Entonces? Te estoy lleno que había la pinta o la mía allá en la casa. Y me quité, una vez así, comprar un refresco. ¿Me entiendes? Yo hoy debilitado. Me siento cansado porque hoy es por practicadura. Ya tú sabes. Está bien. Si él cree que yo lo voy a creer, te he equivocado. Ya, cuando ven a ver tu agua de tenis, que él le dio. Perdona, acá hay que decir. Ay, Dios que no quiero saber. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Usted sabe yo lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que te pasa? Dime. Dios, no te pasa yo lo que te pasa. Tengo que ser un hombre. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Me estás olvidando? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Usted entra en la vida mía? ¿Qué es lo que te pasa? Espíéntete. No me toques. No me toques. Espíame. 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 ¿Qué es lo que te pasa? Espíame. Pero dime. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tú quieres que te diga? ¿Cómo la tabana de los huevos oídos? ¿Pero tienes que decir algo que te pasa? ¿De qué? ¿De qué me voy, oíste? ¿Puede? ¿Usted no sabe, hermana? ¿Qué? ¿Cuánto es todo? ¿De por qué el policía hizo el mango y el queso con Lola? ¿Ahora no aparece? ¿Para que lo sepa? ¿Y usted qué hace, mamita? Nada, que me voy para mi casa. Ah, bueno, pues hablamos ahorita entonces. ¿Y es que ya no sabe que Braylee está? Ya tú sabes, mi amor, te digo que yo ando haciendo una movida. ¿Pues, dame, 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 y Braylee? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué Braylee, 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 hermano mío o familia mío? Amiguitos, pero bájales dos también. Dame banda que Braylee, tú el mundo preguntamos a Braylee, como que Braylee es familia mío. Yo no soy todo el mundo, yo no soy todo el mundo. ¿Y ahora qué tú quieres? ¿Qué te buscas a Braylee? Y la ropa mía dice Braylee, la ropa mía no dice Braylee, así que yo no conozco hablar. Braylee, ¿tú me has visto con Braylee una vez? ¡Nunca! ¿Por qué estamos en la venta a preguntar a Braylee? Cuidado si viene la policía soy yo que me llevan, pues Braylee me dice, no sé. Así que hablamos ahora, yo ando una bella a tu lado. ¿Y mi amor a tu lado? Pero desde tu parada, ¿qué te digo? Ay, mi amor, mi amor, ¿qué te digo ya? Yo te dije a ti. ¿Cómo señorita? ¿Y usted por aquí? Por ahí andan unos rumores tuyos. ¿Cómo así unos rumores míos? Por ahí te vas y se cuenta todo. No, ya tú quieres probarlo también, digo yo, como yo diciendo, ¿eh? Yo quiero probarlo. Ay, 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 tú a ver cómo que se le saca el agro, el agro, el agro. Y que se le saca el agro y que se le saca el agro y que se le saca el agro. Allí, mira, ¿por qué no sabes? Que el policía está aquí con la chamaquita que se la va a llevar yo no sé para dónde. Cuenta, malo. Yo lo llamo. Sí, pero cuento. ¿Eso es el agro que se está buscando? Sí. ¿Eso está mandando con todo el mundo? Claro. Mira, pónense ahí. Sí, sí. Porque ella lo sabe, ahí está con mi filita. Me tiende sacando, me tiende sacando. ¿Cómo? ¿Cómo? Vayan para allá, vayan para todo el mundo.